...de la Rosa y Fátima Lorenzo, respectivamente, informaron que aún siguen luchando para que sea aprobado un proyecto de ley que fue depositado el año pasado, que es la integración de diversos a la lucha contra la violencia de género. Pero hay una dirección de género y desarrollo en el Ministerio de Educación que ha seguido trabajando, que ha seguido convocando, hay una mesa de género que se ha seguido reuniendo y provocando procesos de formación con los docentes, porque eso es muy importante, el que los maestros y maestras que son quienes trabajan con esa materia prima, que es la primaria, que es la secundaria, estén claros de lo que implica el formar a un hombre o una mujer con una visión de igualdad, con una visión de derechos humanos, es fundamental. ...talleres a periodistas que se han ofrecido en los últimos cuarenta años. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Enfoque Matinal que se transmite por este canal, donde invitaron a toda la población a participar de una marcha este domingo en el Parque Mirador Sur bajo el lema, basta ya de violencia.